Por esta especie de equipo que más o menos planteamos con la información que tenemos. Si jugáramos con un punta, ¿vos irías por Darwin, por Suárez o por Cavani? No tengo dudas, Darwin. Totalmente de acuerdo. Me dejá con mucha tranquilidad. Yo, los amigos míos, a los que les digo cómo formaría el equipo, lo que les hago ver es que en ataque yo juego con Darwin y después veo si acompaño con Cavani. Si Suárez entra para hacer la diferencia en los minutos de total dominio, ¿por qué no jugar 1-1 con Derrascaeta? Con Derrascaeta, exactamente. Con todas las posibilidades a la vista. El entrenador tiene muchos recursos que puede utilizar. ¡Bien!